No, I dream, I'm true Buenos días, queridos. Estamos en Estambul, una de las más lindas ciudades del mundo. Yo podría mostrarles tantas cosas, tantos lugares de esta ciudad porque es enorme, pero tenemos muy poco tiempo, solo un día acá como tránsito y voy a mostrarles lo más importante que hay en el centro histórico. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! Esta es la plaza más famosa del centro histórico. Tiene dos mezquitas muy famosas y muy importantes de la ciudad. Esta es Aya Sofía y en este lado Sultana Fler. Esta mezquita es el símbolo de la ciudad, la más magnífica y magníficamente decorada. Ahora estamos en el territorio de la mezquita y vamos a entrar. Voy a ver, si se puede grabar allá. Un poco de historia. Es un edificio verdaderamente único que tiene un gran valor arquitectónico. Fue construido por sultán turco, sultán Ahmed I, que durante mucho tiempo no podía ganar ni una sola guerra. Y Turquía comenzó a renunciar a sus posiciones. Entonces, para ganar gracias a Dios, él comenzó la construcción más importante de su vida. La construcción de esta mezquita se comenzó a 1609 y terminó solo siete años después. Toda la construcción tiene muchas piedras preciosas, mármol. Miren amigos, qué techos muy altos tiene. Qué altura. Deben verlo con sus propios ojos. Todo. Acá se siente mucha tranquilidad. Todo muy tranquilo, relajado. Muchas energías positivas. Me gusta muchísimo. Se respira muy libre. ¿Esa foto? ¿Es un video? Bonito lugar, ¿sí? ¿Quieren visitarlo? ¡Isa foto! Esta es otra mezquita, Aya Safia. Aún más importante porque es la mezquita catedral. Ya durante 1500 años está sorprendiendo con su arquitectura, hermosísimos mosaicos y su aura energética. Vamos a ver por dentro. Lo importante es que en sus paredes los símbolos del cristianismo conviven con la escritura árabe. No se mezclan, sino que se complementan mutuamente. En el mundo hay pocos edificios históricos que conservan su lujosa decoración a pesar del destino muy complejo. Por este camino, pasaba la iglesia en su área. ¡Mira los techos! ¡Mira los techos! ¡Mira los techos! Se dice que en el siglo VI un ángel llevó al emperador Miliano con un modelo de un templo grandioso en sus manos. Para la implementación del proyecto, columnas de Éfeso y el Líbano fueron llevadas a Bizancio. El altar fue decorado con rubíes, amatitas, perlas. Increíble lujo convenció a los embajadores rusos de la verdad de la fe ortodoxa. Y recomendaron que el príncipe Vladimir la aceptara. Sin embargo, después, cuando Constantinople cayó, el sultán Mehmed montó a caballo hasta el templo y ordenó construir el edificio para convertirlo en una mezquita. En Tokia hay muchos gatos. Me gustan muchísimo. ¡Gatitos! 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 Esta es la entrada al palacio de sultanes. Se llama Topkapi. Está muy cerca del mar de Mármarov. ¡Vamos! ¡Entramos! En el siglo XV, por orden del sultán Mehmed, se construyó este palacio Topkapi, que hasta a media dos del siglo XIX fue la residencia principal de los patrillajes turcos. Ahora es uno de los museos más ricos de todo el mundo. Y una de las atracciones más favoritas de Estambul. Es el complejo más de 700 metros cuadrados. Aquí trabajaron más de 5.000 personas. ¡Imaginan cuánta gente aquí trabajaba! Solamente en la cocina trabajaron más de 1.000 personas. ¡Muchísimo! Todos los objetos que usaron antes. Los patrillajes, los sultanes. Miren qué caldera, qué cazán. También lo usaron antes. Estaban muy, muy bonito antes, ¿no? Amigos, ¿quién es fanático de la novela El Sultán? No lo grabaron aquí, pero construyeron una copia de Topkapi, una copia de este palacio para grabar la película, la novela. A mí me gusta mucho esta novela. Este también. La entrada a otro patio. Tiene 4 o 5 patios acá de este complejo. ¡Qué antigüedad! Me encanta. Aquí pasaron los patichajes y las princesas. ¡Qué huele! Muy rico. Flores. Aquí en este complejo vivían todas las mujeres de un sultán. Y para cada de ellas construyeron un apartamento muy grande, muy bonito, muy luposo. Y claro que estando en Istambul, ¿cómo no visitar Gran Pazar? Es un mercado oriental más grande. Aquí se venden todos los bienes orientales. Por cierto, amigos, ese mercado también se construyó en el siglo XV, entonces es muy, muy antiguo. Piedras preciosas, plata, oro, muchas cosas. Souvenirs, té, muchos postres orientales. Lámparas. Todo se vende. Mucha gente aquí siempre, hay que tener cuidado con las bolsas. ¡Estoy acumulando! ¡Oh! ¡Estoy acumulando! Todos ofrecen sus bienes y cómo no comprar las alfombras orientales. Miren qué bonitos. Todos hechos a mano. Casi todos. En el tiempo del Imperio Osman, aquí vivía la gente arriba. Usualmente la familia que tenía una casa arriba tenía su tienda abajo. Clásica, turca. Y claro que gran variedad de los dulces y de los condimentos turcos. Muchísimas gracias. Son adiciones para té. La hospitalidad de los turcos más grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo muchas, muchas, muchas cosas dulces. Adiós. Después de tanto recorrido necesitamos comer bien. Hola, hola. Hola, hola. 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 Hola, hola. Gracias. 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 La comida turca está llena de carne y las verduras frescas. Este plato se llama kareşik kebab, o sea, kebab mezclado. Miren, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Fuego! Este dulce, el arroz dulce, viene con azúcar y leche. Se llama soufflatch. A mí me gusta mucho. ¡Bien provecho, amigos! Voy a probar. ¡Fresca! Es como frista. ¡Mmm! ¡Mmm! Extrañaba tanto la comida de Turquía. Me encanta. Camarógrafo. Vamos a comer conmigo. Yo no puedo comerlo todo. Sola. ¡Mmm! 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 ¡M 140! ¿Ustedes miraron la instrucción corta cómo se puede conocer Estambul en cinco horas? Ahora despedimos con un cuento oriental y regresamos al hotel para volver a casa, bien alimentados y con las compras. ¡Muy felices! Espero que les guste este pequeño recorrido conmigo por maravillosa Estambul y ustedes querrán conocer esta ciudad con los propios ojos. ¡Ojo! Les mando muchos saludos, un abrazote grande desde Turquía, desde Estambul, Suscríbanse a mi canal, escriban los comentarios. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao! ¡Pakapaká! ¡Pakapak! 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 ¡Pakapak!